¿Ya? Sí. Aportación sufí y de Rumi con respecto a Dios. El Islam representa a Dios como Señor Todopoderoso, Creador y Señor de los Mundos, Clemente, Misericordioso. Rumi lo presenta como una amante que nos solicita y nos persigue. Esta actitud de Rumi y de los sufís se fundamenta en una experiencia profunda. Quiero decir que no se fundamenta en la revelación, sino que es una creación de ellos. Esta actitud no fue bien vista por el Islam primitivo, no la veían como ortodoxa. Fueron los sufís los que la hicieron aceptable para el Islam. Costó siglos. Tres. Tres siglos. La idea de unidad con Alá, el Señor, fue difícil de aceptar y a algunos les costó la vida al halaj, por ejemplo. Frases como yo soy Dios o yo soy la verdad sonaban terribles a los oídos de algunos musulmanes. Aunque como el Corán habla de los creyentes, no pretende que nos sometamos a creencias, quiere empujarnos a sentir y ver. El Corán siempre habla de los creyentes y Rumi también, pero no pretende tanto someternos a creencias sin empujarnos a verificar, sentir y ver. La noción de creyentes en el Islam no significa tanto, aunque también, el sometimiento a una dogmática, cuanto el reconocimiento del profeta y su mensaje. Quien reconoce, se somete. Esa es una actitud adecuada al PAC generado en las sociedades preindustriales. Así no es asimilable por las sociedades de conocimiento. Rumi se sale de la concepción de sumisión al Señor porque la transforma en sumisión al amor. La sumisión al amor no es sumisión, sino unidad. Esa fue la obra de Rumi y de los grandes sufís. Eso sí que se puede asimilar por las sociedades de conocimiento. La noción de Dios Señor no es asimilable por las sociedades de conocimiento porque esa noción es el fundamento de las sociedades jerárquicas. Dios, el Clemente, el Misericordioso, es un amante desde nuestro propio interior. Eso es lo que expresan los cuartetos de Rumi. Sí. ¿Estarías de acuerdo? Totalmente. Estamos en el plazo 125, en la página 73. Yo no lo tengo en la 129, pero podemos... Yo lo tengo en la 129. Pues vale, por ejemplo, en la 129. Ok, página 73. El sueño ha venido a hacer... El sueño ha venido a hacer... Lo vemos como un día pasado, o sea, leemos, comentamos, dos o tres cuartetos. Y si al final queremos comentar algo, pues también... El sueño ha venido hacia mí, pero ya no había lugar para el sueño. Un momento. No encuentra más que ruinas. Y qué ruinas. ¿Qué se refiere con el sueño? Parece que, bueno, como que deja un abandono, ¿no? Sería abandonar la búsqueda, ¿no? Yo creo que el sueño es la vida cotidiana. Ha venido para mí, pero ya no hay lugar para el sueño. Está apuntado. Cuando dice, al acercarse a mi corazón solo encuentro a plata viva o a mi cuerpo no encuentro más que ruinas, ¿quién se acerca al sueño, no? Sí. 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 El sueño se acerca. Lo que pone en valor es el sueño que se acerca al corazón y, en cambio, el que se acerca al cuerpo... O sea, el de calidad es el del sentir, el sentir hondo, en cambio, a mi cuerpo... Cuando ese sueño, la realidad, se aproxima a mí, encuentra plata viva, encuentra otra cosa y ruinas. Es decir, todo el mundo yo que me había construido se ha derroído ya y en las ruinas está. Esta es una idea muy de Rumi, muy bonita, que dice que cuando, para acercarse a Dios, hay que encontrarlo en las ruinas, en las ruinas de mi yo. Te niego. Ahora la encuentras. ¿Estas ruinas del ego? Sí. Porque yo lo he destruido. Porque tú lo has destruido... Pero también podría ser... A ver, tú... Una pregunta, ¿eh? O sea, tú vives y van pasando cosas y, de repente, puede ser que veas que no das mucho de sí. Te deseas muy sin, ¿no? O sea, que das lo que das, si tus capacidades son X. Visto desde ti, esas capacidades son poquitas. ¿A esto le llamarías tú ruina? No. No. Yo creo que la ruina... Bueno, también. La ruina tiene doble sentido, creo yo. Un sentido es que las ilusiones del sueño de la vida se han venido a pique y que yo no lo he... No he luchado por mantenerlos, sino que he dejado que se derruyan y he contribuido a que se caigan. El mundo de deseos y estimulaciones que nos hace vivir, si uno tiene una mirada un poco crítica, o simplemente con el caso de los años, dice... Nada más de eso. Y aquí, además, él ha estado hundiendo estas pretensiones y estos deseos y tal. Y por lo tanto, se encuentra la dimensión absoluta en las ruinas de la desilusión de las cosas y de mi propio trabajo. Por lo tanto, esta situación que yo te he comentado sería propicia para encontrar el tesoro en las ruinas, ¿no? Si tú la vives con ojos claros, porque también puedes estar como el 90% de la humanidad lamentándote. Esta vida es una porquería, no ha conseguido nada, según trasgraciado. No, en este sentido, no sería constructivo. Es constructivo cuando tú conoces que esto que parecía ser es un sueño, no es. Es un espejismo. Es un espejismo. ¿Esta ruina es la misma que la del 119? ¿Esta ruina de la que habla aquí es la misma ruina que la del 119 del poema? Es la misma ruina, perdóname. Vamos al 119. El alma, en otro tiempo amiga, se ha vuelto indiferente. La razón, en otro tiempo nuestro médico, se ha vuelto loca. Los ricos esconden sus tesoros en las ruinas, pero nuestra ruina ha venido del tesoro de la ruina. La pregunta es si es en la misma ruina. Sí. Y al revés, ¿acercarse a mi corazón el sueño este solo encuentra plata viva? Yo entiendo, es difícil este verso. No estoy seguro lo que significa, pero que al acercarse ese mundo de ilusiones, de deseos, de expectativas, a mi corazón encuentra otra dimensión. ¿Qué es plata viva? Que es plata viva. Yo lo entiendo así. Es oscuro, ¿eh? Es lo que quiera decir él con plata viva, debe ser un símbolo. Que plata viva debe ser un símbolo y hay que saber qué quiere decirse. Sí. Sería plata purificada, ¿no? En estado puro, ¿no? Encuentra, no un mundo de ilusiones, sino un material precioso. Sí. ¿Siguimos? Sí. Sentado en tu banquete, tu recuerdo no me abandonaba. Le tomé mi copa al escanciador, la arrojé y la rompí. Luego me levanté confundido. No estaba ni ebrio ni sobrio. Oí exclamar a mi alrededor, se ha vuelto loco. Es difícil este verso. Un minuto. Medio minuto, por fa. Vale. Sí. Bueno, aquí la clave está en interpretar que estaba preocupada tu recuerdo no me abandonaba y estaba en un banquete le tomé mi copa al escanciador la arrojé y la rompí y luego se levantó que no sabía lo que había hecho se ha vuelto loco yo veo el gesto porque al estar así como que no me abandonaba yo creo que las dos primeras versos dan la clave sentado en tu banquete entiendo que es sentado en lo que me ofrece la vida de animales o sea en la dimensión relativa a mi necesaria que es mi banquete tu recuerdo no me abandonaba pero tomé la copa del escanciador de ese banquete y la rompí no es eso entonces me encontré despistado despistado yo y que la gente decía este tío se ha vuelto loco desde los que solo ven dimensión relativa no se entiende nada y en cambio no está en la copa está en todo está en la vida está lo cual no quiere copa vale como un gesto de rabia no es eso no es eso va y coge la copa como un gesto de rabia pero me levanté confundido no estaba niebla en el sobre es decir tampoco es eso tampoco es romper la copa no yo no lo veo así lo rompe pero no todo son flos y violas porque no está en la copa no yo entiendo me levanté confundido claro porque había roto había roto con podríamos decir con el pasado con con la historia con claro pero entonces tampoco es eso ¿por qué? porque estaba confundido no que se dio o sea bueno yo interpreto que ve esto o sea la dimensión relativa no es esto no es esto no es esto no es esto cojo y la saco ¿no? bueno y lo aparto pero dice estaba confundido ¿qué ha pasado? tampoco es eso no yo no veo tampoco es eso confundido porque porque no porque las cosas no son sólidas o sea cuando ese estado de comprensión no es un comprensión estás no te puedes agarrar a nada no te agarras a nada no entonces es como pero porque no hay seguridades no hay seguridades no hay nada que agarrarse ¿no? yo creo que él está viviendo la vida suponte un joven ¿no? disfrutando de la vida y mujeres y fuergas lo que quieras pero nunca se olvidaba de él siempre tenía esa inquietud esa inquietud hace que no esto no puede ser coge la copa de la vida la rompe una vez rota se encuentra un poco desconcertado porque el mundo que él siempre había el recuerdo que él había siempre tenido no le aparece con fuerza y ha destruido su cotidianidad y se queda pues confundido que a esa confusión suya se añade el que los vecinos deciden compañeros este tío se ha se ha chevreado vale sí es lo que quería decir que tampoco es eso o sea tampoco he conseguido nada porque claro pensando que no tengo que hacerse nada yo no lo veo así Montse no es que diga porque tu explicación es como si dijera bueno he roto con el con la historia con la vida con el banquete he roto con el banquete vale he roto y tú vienes a decir bueno pero tampoco es eso no tú 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 interpretas que Rumi dice bueno se va a hacer poco para discutir si él está confundido sí es que algo que en un principio tú te esperas bueno pues como no es eso lo aparto y doy cabida a lo que lo que me está preocupando al haberlo apartado se confunde no no para mí al haberlo apartado tú uno imagina yo lo aparto y esto va a ser la hostia vale lo aparto y esto va a ser el cielo tampoco responde a su expectativa en lo que te está diciendo lo vas a apartar pero habrá momentos en que tú te encuentras confundido pero no es que te hayas equivocado no bueno yo digo que su expectativa le dijo que tampoco era tan claro aquello que había hecho no 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 yo lo interpreto así yo creo que él no duda del gesto que ha hecho pero se extraña de lo colgado que se encuentra se extraña de eso y además a esa extrañeza se añade que no es poco que los otros también se extrañen de este que le ha pasado este destaca un estado que él percibe ¿no? es una es una es la experiencia que él vive como sí sí es una situación de confusión de experiencia de su vivir y de su opción de romper la copa pero bueno quizá él tenía la idea que si rompía la copa como dices tú esto va a ser la hostia sí y no porque sus expectativas son unas y aquello es otra cosa a mí me ha agradado me ha agradado la conclusión a mí me ha gustado lo que decías de dos como dos lecturas de la dimensión relativa la dimensión absoluta y la lectura desde un sitio u otro es distinto en la relativa está en un banquete pero está conectando con con Dios le viene un escanciador de la dimensión relativa y se la rompe y entonces se queda trasbal 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 está conectado y no tu recuerdo no me abandonaba estaba con él pero hizo algo que lo rompió y entonces se quedó ni ebrio ni sobrio sería y entonces la gente dice se ha vuelto loco porque estaba conectado y lo ha echado a perder es una interpretación porque no sí yo me quedaría con la primera la relativa la brisa vertía pétalos de rosas sobre los bebedores y la bienamada vertía vino en las copas de los amigos los jacintos de su cabellera apagaban todos los perfumes y sus miradas vertían la sangre de los sobrios caray todo que estupendo es una presencia que borra toda consistencia la brisa vertía pétalos de rosa sobre los bebedores estamos en el banquete aquí y la bienamada vertía vino en las copas de los amigos es impresionante este hombre que representa a Dios como la bienamada que vertía vino de las copas de los amigos encima los jacintos de su cabellera apagaban todos los perfumes o sea que su cabellera anulaba toda atracción que no fuera ella y sus miradas vertían la sangre de los sobrios todavía no estaban borrachos pero ella los miraba y desarrantaba la sangre hacía que vertieran sangre o sea el poder el poder seductor del absoluto con sus copas su cabellera y sus miradas es es fantástico esa sangre de los sobrios pensaba que que quizá era genera en los que todavía no están los que están los que están sobrios genera ese dolor esa mancanza ese notar que ahí hay algo pero que les hacía verter sangre estaban sobrios en el sentido podríamos decir que todavía no se habían enamorado pero los mira y los capta de tal manera que vierten sangre es tremendo que suerte tienen los poetas de poder hablar así los griegos cuando uno que baila lo hace muy bien les tiran una bandeja de pétalos de rosa por la cabeza ¿alguno quiere decir algo más? no es bonito es bonito pensar en un banquete que lo ves ¿no? pues vedores se vierten vino en las copas pues ahí se funde y verlo de esa manera es ver en todo la DEA ¿no? fíjate de una manera poética es una imagen bella fíjate hasta qué punto la DEA es seductora y aquí en esto en lo que en la cotidianidad es una manera de ver al Dios todo poderoso creador de los mundos mismo próximo como un amante hacemos un un mes y fe en música Cotu por quien florecen los jazmines en mi corazón ¿tienes otro amante más ferviente que yo? abandonar el alma y el mundo no es difícil lo difícil es alejarse de tu barrio estaba enamorado estaba enamorado sí estaba enamorado sí evidentemente invita al enamoramiento sí o tú por quien florecen los caminos de mi corazón incluso está celoso tienes otra amante más ferviente que yo abandonar el mundo y el alma no es difícil lo que es difícil es alejarse de ti bueno eso de que no es difícil eso de que no es difícil aquí estamos ¿no? si éramos tan enamorados como él igual nuestra ebriedad no proviene del vino rojo y este vino no existe más que en la copa de mi imaginación has venido para derramar mi vino pero el vino con el que embriago es invisible vosotros veis con el que me embriago pero bueno sí bueno que sí me embriago comentamos nuestra ebriedad no proviene del vino rojo estar en la dimensión en absoluta no proviene de lo llama ebriedad estar como ebrio pero no proviene de beber de beber de beber ¿no? el vino rojo podríamos decir es el vino de la sangre del animal nuestra ebriedad no proviene de ese vino porque no existe más que la copa de mi imaginación el mundo de mis creaciones de la cotidianidad ese no es capaz de embriagarme porque solo existe en la copa de mi imaginación has venido para romperlo yo me embriago con un vino invisible sí yo pensaba que también podía ser tú dices que es el de la sangre del animal pensaba que también podía ser el Dios como entidad como forma de la imaginación hay un vino rojo que es forma de mi imaginación que no es esa que no es que no es ese hay que romperlo para poder realmente embriagarme del otro vino del invisible del que no tiene forma sí puede interpretarse así pero yo creo que con esa interpretación pierde la fuerza del vino de la sangre del rojo vino de la pasión del del animal que él sabe a pesar de la atracción que tiene ese vino que no está más que en su imaginación vale vale sí vale yeah y me Anoche estaba yo conversando con mi corazón. No pude dormir ni descansar hasta el alba. Al romper el día corrí hacia ti con el semblante estragado y los ojos cargados de sueño. ¿Qué me decís? Bueno, pero imaginando con mi corazón estaba en de A, ¿no? Con sus amores. Bueno, pero sus amores... Bueno, yo no sé si con sus amores o él está en ese estado de... Como los dos pájaros del hinduismo, o sea, tú y el maestro interior. Estás en ese diálogo, pero sin acabar de realmente salir, pero intentando comprender, o sea, no descansaba. Sí, evidentemente. Y ese trabajo interior en que, bueno, diálogas, debates, dudas, escuchas, todo eso. Y al romper el alba, corría hacia ti, como al romper el alba realmente me rendí. Ya no puse resistencia en ese diálogo de ti a ti, ¿no? Y entonces ya corrí hacia ti, tengo la sensación como de, bueno, ya me rendí, ya corrí hacia ti, ya dejaré estar con diálogos que me... de dudas ni nada. Eso sí, cansadico porque llevaba toda la noche... de duda. A ver, más comentarios... Yo soy más o menos como Teresa, diría. Yo no interpreto que al romper el día, bueno, me rindo, no. Bueno, en el gesto de correr, claro, ¿no? Una cosa es estar en la noche y... pero al hacerse carro, claro, quiero más, corrí hacia ti otra vez. Pero para descansar, ¿no? Como que se ha pasado la noche... Sí, dice que está agotado y los ojos cargados de sueño, pero es igual, quiere más. Bueno, yo interpreto que... para no querer que no se escape. Es como si que en la noche estuviera más en la intimidad y en el alba pues esto se disipa y no, no, górrate a ti para no perderte. Bueno, no sé. Bueno, imaginaos a este hombre de noche conversando en sentido de pensando en sus amores. Sus amores 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 a esto, amores más allá. Se pasa la noche discutiendo los amores entre sí. Amanece y se va afuera a ver, a ver si la luz le aclara. Pero ya está agotado, pobre. Semblantes tragado y los ojos cargados de sueño. Por toda la noche... A mí me sudece esta idea de la disquisición interna entre los amores. ¿Cómo llevar a la práctica la noche y el día? El día sería lo de aquí y llevar a la práctica lo de la noche. No sé si él quiere decir el día es la de aquí. El día es esperanza. En la lucha que él ha pasado toda la noche, amanece y dice, bueno, esperanza. Tengo nueva luz, pero está cansado. Pensar en la noche es lo que no conozco o compriendo. Y hago un hotel el día y refugio en D.A. para descansar de las busquetas interminables. Sí, pero aquí el pobre no está para descansar. Está hecho polvo ya. Bueno, o sea que la noche la ha pasado trabajosa. No, no lo habéis nunca experimentado. La lucha de amores en el corazón. Como para pasar una noche en blanco, ¿no? Para no dormir, para no dormir. Pues esto es lo que describe este hombre. Un enfermo corazón mío, se acerca el momento de la curación. Respira a pleno pulmón porque ha llegado el momento. Este amado que trastorna a los amados ha venido al mundo en forma humana. No sé si es referencia a Shams de Tabriz, que es la presencia del absoluto para Rumi en forma humana. O en uno mismo, en sí mismo, pues está viviendo tan, tan evidentemente que es, bueno, soy la verdad. Es decir, está aquí en forma humana, en mí. Unas interpretaciones. Esta alusión a Sander también. No, no. A Brice es interesante. Sí. Su maestro. Su maestro, qué. Él era un profesor universitario y se encontró con un personaje vagabundo que fuera por ahí. Le habló y le hizo girar al revés todo. De tal manera que escrivió todo un tratado de poesies dedicadas a Shams de Tabriz. Son muy hermosas. Si tenéis ocasión, vale la pena leerlas. El diván. El diván. Sí. Diván de Shams de Tabriz. Dice que eran como dos espejos que se enfrentaron y se iban alimentando uno a otro. Quizá alimentaba más al Shams que le cambió. Sí. Fue como un rayo que le transformó. Le hizo, dejó de ser profesor universitario y se dedicó a todo esto. Sí, los dos últimos son, parece lo importante. Este amado, lo que buscas, esto que ansías, que lo llamas siempre el amado, trastorna a los amados, que son los buscadores. Esto ha abrido al mundo en forma humana. Todo, está en todo. Es ver de A en R y ya está, ¿no? Lo veo, está aquí, está aquí en forma humana. Hacemos uno más y ponemos música. El amor es un gran bien que provoca grandes males. El amante no debe evitar esos males. En el amor, el valiente es aquel que cuando el amor le ataca, capitula. Toma ya. Se rinde, capitula y se rinde, capitula y se rinde. No pretende defenderse, no pretende ser alguien, capitula. El amor es un gran bien que provoca grandes males, grandes cambios, transformaciones. El amor no debe evitar esos males. Si no retiresse. Y te está desde ver desde verle en todo está floreciendo por todas partes un paraíso donde mires pero escapar a todo todavía es mejor Sí, es como nosotros en que no sé aquellas flores que había no sé qué quedará nada porque hace frío Claro, es tal belleza que sale por todos lados pero es mejor irse de ahí ¿Vuedes explicar esto un poco más? ¿Qué es decir? Hay tanta belleza y es mejor irse no entiendo pensaba que la belleza te lleva no hace falta que te vayas Sí, pero él está intentando remarcar la sutileza de Dios y que por lo tanto está intentándolo remarcar fíjate que dice el amor a la belleza es mejor que la belleza está viendo en la belleza su fuente dice está en todas las dimensiones Ya, que es el amor que es el amor no la belleza ya Sí, sí Y que no te que no te quedes atrapado en ninguna forma en las formas descúbrele pero dice en las seis dimensiones el amor hace que florezca una morada de delicias pero él piensa todo esto todavía está aquí y yo lo quiero a él en su sutilidad Interpreto así pero evidentemente esto interpretarse se puede interpretar de unas maneras Bueno, es como cuando dices lo de mires donde mires verás la facial aún estás viendo alá en las formas te está diciendo vete de todas las formas o sea, es como superar esa frase todavía del Corán Sí romper con la dualidad o sea, si lo ves en todo aún hay dualidad pero si te vas de todo estás ya en la normalidad Sí Pasa que cuando lo hace también tiene contradicciones porque entonces ha dicho rompí la copa y me quedé confundido o sea, que también es caminar por el filo de una navaja Claro, pero en el siguiente sí que remarca más esto de la no dualidad todavía Es como quien ve la faz de Alá y adopta la postura aquella del Bhagavad Gita ¡Quiero verte a ti! y Shiva se muestra y luego aterra y dice vuelve, vuelve Volvamos a como estábamos Sí ¿Otro? Sí 138 La unión Ahí están los jardines del paraíso La separación Ahí están los tormentos del infierno El amor es eterno El universo es su vestidura Desnuda al que está vestido Esa es la clave del enigma Estupendo Si lo enlazas con el anterior escapar de toda dimensión es mejor aún por eso en la unión está el paraíso porque ya no hay dualidad y el infierno es la separación es un infierno Dos últimos versos El amor es eterno El universo es su vestidura Desnúdado Esa es la clave O Te desnuda a ti Todo lo que está vestido O sea El amor eterno también te desnuda a ti Te desnuda a lo que está vestido Y entonces puede verlo y reconocerlo en todo Esa es la clave Bueno Esa es la manera de verlo Sí, claro Tú también eres la vestidura del universo Pero está diciendo Él se muestra en el universo Y el universo su vestidura Yo quiero desnudarlo De esa vestidura Es la misma Es la misma idea de verlo inmediata y directamente Pero eso es posible de verlo inmediata y directamente porque está en las cosas ¿No? Está en lo que hay O sea cuando él hace este quiero más 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 O sea a nivel a nivel sensitivo todavía está el universo ¿No? No es posible verlo sin universo No no es posible verlo sin universo pero es posible verlo con verlo con tal claridad en el universo que es verlo desnudo Ya 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 te entiendo Ya porque cuando te enfocas porque cuando te enfocas por eso te dice que te enfoques en el amor no te enfoques en el universo ¿No? O sea que ese cambio de la atención es como que lo otro no importa o sea no Sí bueno es podríamos decir que cuando uno consigue eliminar quitarse del medio del todo radicalmente el universo aparece como él pero como él vestido con un con un tenue una tenue vestimenta si tú te desnudas de ti mismo más y más esa vestimenta es totalmente transparente no podemos escaparnos de nuestra condición animal y por lo tanto de tener que ver el mundo como lo ve un animal pero puede ser tan intenso nuestro trabajo de habernos eliminado como individualidad que el mundo hace que luzca al desnudo como las lanzarinas que van vestidas que van desnudas pues así los siete velos es un pensamiento muy bonito este ídolo vagabundo huirá de nosotros la amiga huirá de nuestra amistad es sabia e ilustrada y nosotros estamos ebrios de ella la razón siempre huirá de los borrachos a dios a dios le llaman ídolo vagabundo ídolo porque es una configuración nuestra pero que no hay manera de que se esté quieto de fijarlo yo lo que mejor entiendo es el último verso la razón siempre huirá de los borrachos a ese nivel de unión y de tal pues la razón ya no no sirve no he servido que yo hasta la puerta pero ya no sirve más no bueno y la idea la idea de que eso huye de nosotros que lo dice dos veces bueno pues se escapa se escapa se escapa y fijaros que dice es sabia e ilustrada y nosotros ebrios de ella es sabia ilustrada puedes utilizar la razón etcétera pero nosotros estamos advios de ella estamos enamorados de ella entonces la razón huye de los borrachos pero lo que es bonito de este profeta es la intimidad es la intimidad que prone entre el señor de los mundos y la persona que le busca vamos a ver vamos al siguiente que es delicioso ya que el día de la unión con la amiga no acaba de llegar debemos alejarnos poco a poco del amor mi corazón me dice que es imposible pero ella inclinaba la cabeza y sonreía con las comisuras de los lápidos esto sí que es una descripción de nuestro propio proceso mira que yo como no acaba la cosa de funcionar de llegar y tal bueno deseamos corra algo es que no se puede estoy aquí estoy aquí pero lo que es bonito es sabes que no es fruto de tu esfuerzo de tu es ella la que inclina la cabeza debemos alejarnos poco a poco del amor mi corazón dicen que es imposible y además ella inclina la cabeza y sonríe la comisora se pone coqueta y va frito cómo se atreve este hombre a decir estas cosas porque la ve como un amor pues está enamorado es una descripción es así no pero es la experiencia de que la dimensión absoluta coquetea con los humanos bueno tú sabes lo que quiere decir coquetea los amantes o los enamorados hacen tonterías para enamorar unas posturas seduce seducir antes de seducir dice que no lo sabe pero sí lo sabe no conoce la palabra pero que dice que no lo sabe pero sí se lo sabe no sabe no sabía la palabra no sabe la palabra no sabe la palabra seducir sí coquetear es seducir es una palabra de origen francés coquetear sí coquetear una mujer del mundo y eso es una coquete coquetear es que te hace posturitas y tal y te seduce hablamos por concluido de un cuarto a dos quarts de un cuarto a dos quarts no hemos acabado hola Oscar hola qué tal qué qué me ha enviado que es una buena persona me ha enviado el link estaba el oro estaba el oro se te han adelantado